Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos viendo la llano Sun Odyssey 350 en el Salón Náutico de Dusseldorf y hoy me acompaña Unai de Motibel que ya conocéis de otros vídeos y que es un maestro de la vela además de conocer este barco a la perfección. La llano Sun Odyssey 350 sustituye a la 349. Nada más entrar vamos a ver que tiene una plataforma de baño muy ancha y 10 centímetros más de manga que su predecesora y gracias a eso tenemos pasillos laterales. También se ha cambiado el sitio a la balsa salvavidas y en el tambucho de la derecha tenemos también un poco más de espacio porque ya no está el compartimento para guardar el gas que se ha movido a favor. Vemos ahí el puesto de mando, la pantalla Raymarín, brújula y el molinete ahí bien a mano. Chicos voy a volver a la tradición de dejaros detalles técnicos en la cajita de descripción que veo que os gusta tenerlos ahí. Por cierto si es la primera vez que caes por aquí y te gusta mi contenido regálame un me gusta, suscríbete y comparte mis vídeos para que pueda traeros muchos más barcos. Vamos a entrar al interior del barco. Esta es la versión de dos cabinas, existe también una de tres. En la parte izquierda del salón aquí tenemos un sofá pero existe también la opción de poner también una mesa de cartas que quedaría ahí al principio. En esta versión tenemos un sofá más largo y quitando los respaldos tenemos un espacio para que pueda dormir una persona. El reposabrazos también se baja y queda abierto. Al lado del salón a favor tenemos un baño con ducha que tiene acceso directo al compartimento de estiva. En esta versión perdemos un camarote pero ganamos mucha estiva. Y del otro lado tenemos el camarote de popa. Vemos aquí la mesa abatible del salón y al fondo el camarote de proa. Debajo de la escalera tenemos el motor Rianmar de 39 caballos que es otra cosa que ha mejorado respecto al anterior modelo donde la máxima motorización eran 21 caballos. Salimos al exterior y en la proa vamos a ver el tambucho de la cadena del ancla, muy profundo para que no se enrede y el botalón de proa. Ahí vemos la opción del foque autovirante que si no me equivoco ya existe en todos los veleros de Janot. Esta unidad está bastante bien equipada. Aquí tenemos los dos winches principales, otro más que viene incluido y otro opcional. Si seguís mi canal desde hace tiempo sabéis que hasta hace poco la Bella y yo no éramos muy amigas así que voy a dejar que Unai os explique algo interesante aquí. Un sistema alemán que lo hacen ya en muchos bancos pero estos hojales por los que pasa la escota de Génova los puedes cerrar o abrir en función de que quieras. Lo utilizas como un barber en regata y esas cosas entonces está reenviado a popa de manera que si tú lo sueltas la propia tensión lo abre y si quieres cerrar más la vela es como hace la escota. Vale. O sea, si yo tiro de aquí se hacia. Ok. Desde la bañera tú puedes jugar con estos cabos para una vez tienes la vela en su posición poder cerrar más o menos la escota. Y dicho esto nos bajamos del barco para ver la quilla porque aquí tenemos tres opciones de quilla. La estándar es la quilla larga, la que tenemos aquí es la corta que es opcional y la otra opción es la quilla abatible. Poco a poco chicos, poco a poco voy aprendiendo que esto de la vela es otro mundo. Con el casco de las llanos San Odisei 350 o 350 y con su prueba invertida terminamos el recorrido. Espero que os haya gustado, si es así déjame un me gusta, suscríbete. Ah, antes de terminar se viene el Salón Náutico de Mallorca así que decidme en los comentarios qué barcos os gustaría ver. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!